La Tormenta Paz La Tormenta Paz Tu respuesta vendrá y no tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá y no tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Música Muchas veces en mi vida Llegaron los problemas Que parecían difícil Dije voy a luchar Voy a alcanzar Lo que Dios me prometió Jesús está conmigo En Él tengo fe Si me siento cansado Él lucha por mí Los vientos pasaron Los vientos pasaron La alegría llegó Y ahora soy un vencedor Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Tu recompensa vendrá y no tardará Jesús está contigo Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Y no tardará Y no tardará Jesús está contigo Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Y no tardará Jesús está contigo Jesús está contigo Jesús está contigo Él te alcanza fuerzas Para poder vencer Jesús está contigo Él te alcanza debido Él te alcanza Él te alcanza